El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la Unión. Bien, apenas el 25 de enero de 2023, este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado, la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino. Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y como copartícipe del recurso, el propio presidente de la República. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero son liberados por el problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el poder judicial mexicano que debería interesarse justamente en lo contrario. Cualquiera lo podría suponer. El gobierno de México no puede callar frente a esto porque este no es un problema de colaboración entre poderes. Este es un problema de otro orden. Tiene que darse, espérame tantito, tiene que darse el... Se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando. El argumento es... Vean el argumento. El procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas... Este es un caso. Hay decenas y centenares de casos. En la lista de personas bloqueadas, como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica. Punto. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobado por la segunda sala, y que no todos, quiero insistir, los jueces aplican a ciegas. A ciegas. No solamente es un criterio malinchista. Es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas. proteger, no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hemos tenido. Entonces, pues yo creo que se entienda que no se está persiguiendo a nadie ni por sus ideas, ni por sus posiciones políticas. Simplemente lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley. Uno de los instrumentos es justamente lo que hay de las cuentas, que es de tipo preventivo. Esto se hace ahora junto con la presentación de denuncias. Hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público. Y entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total. Porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF, según el Código Penal Federal, en su artículo 400B. Por eso, al momento en que se impide que el gobierno pueda utilizar los datos obtenidos legalmente, sin duda, del sistema financiero, de personas, sobre todo personas expuestas políticamente, se los están dejando en la completa impunidad. nunca podrán ser entonces ya este denunciados, ya no digamos, inculpados por este delito. Yo creo que entre las tareas que tiene el país es hacer un ajuste en estos criterios porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir. hay que convocar esta lucha con mucha fuerza. ¿Puede repetir los nombres de Jesús? Sí, ¿cómo no?